y ahí está la voz de la voz ahí está el amor gracias gracias nos sentamos como nos sentamos nosotros y señores el tío la reina del sentimiento y la voz de la voz la voz de los pobles la voz de los pobres ¡Juntos! ¡Y es la pista musical! ¡Y nosotros damos un aplauso en su público! ¡Vamos! ¡Bonita Maestro! ¡He aquí a tu artista! ¡He aquí a la artista que representa todo el Valle de Pantano! ¡Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes! ¡Gracias Dios mío por darme la dicha de compartir con mis hermanos, con mi niña y con mi Santa Madre! ¿Qué más te puedo pedir a la vida? ¡Benditos sean los que conocen el dolor! ¡Gracias hermanos! ¡Y mientras Dios te dé la luz de la vida, seguiré cantando para ustedes! ¡Gracias Perú! ¡Dengan las palmas, el aplauso de los cigarrillos! ¡Que se escuchen las palmas! ¡Aunque sea para estar todos los cachitos! ¡Y ahora! ¡Tres! ¡Gracias! 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 y la voz de la donna Reyes en el minuto